y qué pedo patos cómo están pro que estén súper chingos bienvenidos a es el pincho cico todo haciendo presentación así que bienvenidos a samson overdrive a tomó sale duro aquí este juegazo de las matemáticas de oxford weds si alguien es capaz de calcular una hélice óptima es él creo que está preocupado por sus padres a lo mejor podrías ir a buscarlos padres de max de el ático de las casillas para averiguar qué pasó con los padres de más y que así te ayude a construir la hélice ok vamos a fuga siéntese señor hija de tomar los padres de max viven en un penthouse en la torre más alta ya sabes esos ejecutivos de fisco están forrados bueno puede que retiren del mercado su nueva bebida seguro que eso perjudicará el precio de las acciones seguro que sí pero aún no es público la mayoría de sus accionistas probablemente creen que todo va viento en popa con la posible excepción de los padres de max correcto quizá estén muertos pero hay una posibilidad de que alcanzarán la habitación del pánico como no iban a tener una de esas yo tenía un departamento del pánico entero era como el normal pero con ventanas tapadas y conmigo temblando de miedo crees que sus padres podrían haberse transformado en locos como los demás es posible ten cuidado al abrir la puerta de la habitación del pánico tienes razón vaya conversaciones chidas ya estoy en la torre de ciudad presumida podrías haberme dicho que el perro estaba infectado de sarnosos como iba a saberlo apenas algo de mi casa desde la noche de lo rojo aunque tiene sentido si te apoderas de la planta baja tienes un montón de espacio habitable encima de ti aguanta extrañaron me pita aguanta vamos a sacar es toma aguanta aguanta no están esperando eh ay uuuu necesito estar hasta arriba ehh lo que quiero decir es que tengo que subir a los pisos de arriba si claro ya ya entendí ya esto funcionará solo tengo que encontrar algo a lo que engancharme para poder subir muchísimas gracias muchísimas gracias así luego así luego apete lo que pido que haces tu morro a ver loco voy a hacer mucho de la shmow fuck ahí esta brose que bonito lugar una tanga que pedo no no hay tanga no no hay tanga no no hay tanga no hay tanga o o o eso viene estamos esa élice bat los patrones pendejos que me hacen no aguanta aguanta aquello aaa sin salida Cuenta, hay una madre ahí Pero ¿dónde está el... ¡Avisen! Ahí está el indicador de... Yo sé qué hago Ok Aquí está ¿Dónde está? ¡Ay, un estúpido ahí! ¡Uno menos! ¡Gracias, Sarnoso! Tu violenta muerte explosiva me agradó mucho Ahí, espérate Puede haber secretos ahí, güey O quién sabe ¡Secretos! Ah, no, es una forma también de... Puedes subir ahí Ok ¡Botín de Sarnosos! ¡Genial! Luego ¿El otro lado? Ahí, aguanta Sí, será por ahí Es que no se pide un acá, pues... Algo chido, ¿no? ¡Bot, bot, bot! Ahí está, ahora sí Esa barricada no parece muy sólida La típica ingenuidad de los Sarnosos Seguro que consigo de... ¡Toma! Ahí está Sí ¡Bot, bot, 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 bot! ¡Bot, bot, bot! ¿Qué pedo? ¿Cómo están? ¡Halo, Javi! ¿Cómo están? ¡Bot, bot! ¡Bot, bot! ¡Bot! ¡Bot, bot! ¡Bot, bot! ¡Bot! No juega esto, no, no, diablo, no. Juega otra cosa, Nell, pero ya entonces vámonos. Ciudadanos de Sunset City, beban Overcharge, es refrescante y sabroso y los hará felices como a mí. Bien. Pues se nota, ¿no? Baja, mira a los locos, ¿no? Que están bien felices. ¿Qué? Mientras, ¿qué? Ah, sí. Ya sabía, ya. Así. Todos los demás beben Overcharge, ¿por qué tú no? Porque te vuelves de loco, literal. Apártense, palomas. Uuuh. Bueno, esto está divertido. Sí, soy el maldito amo. Que alguien me contraste para el remake de Gymkara, porfa. No, no, no. Es exagerado. ¿Sabes que necesitan los que escalan edificios? Oxígeno. El Overcharge tiene burbujas de dióxido de carbono. Dióxido significa el doble de oxígeno. ¡Vuelen, palomas! ¡Vuelen! ¡Hola, eh! ¡Llegó su papi! ¡Pum! ¡Mala eres! ¡Mamas, estúpidos allá del otro lado! ¡Ey, imbécil! ¡Mmm! ¡Qué desconcertante! ¿Se le doy a ese o no? A ver, aguanta. Creo que con las fudas no se puede llegar, ¿no? Oye, estás matando a un montón de gente. ¡No te preocupes! ¡No diré nada si bebes un poco de Overcharge! ¡Jiji! ¡No! Están imbéciles ahí, están imbéciles ahí. ¡Mama, está bien lejos! ¡Ey! ¡Necesito caja de munición! ¡Eh, perro! ¡Salté munición! ¡No mames, no mames! ¡Ay, imbéciles! ¡Quítenselo! ¡Histia! Podrías matarlos mucho más rápido bebiendo un poco de Overcharge. ¡Sólo es una idea! ¿Cómo jodes? ¡Ah! ¡Creo que no tiene munición! ¡Pues tengo mi pita! ¡Boom! ¡Soy un maestro asesino! ¡De barricadas! ¡Ah, huevo! ¡Mele, vela! ¿Si llega, güey? No tiene pos ahí, entonces si es por acá. ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Que si llegó! ¡No! ¡Pues qué hacemos! ¡Eh! ¡Yo lo so! ¡Ahí está! ¡Estás en nuestro territorio! ¡¿Tú quién diablos eres?! ¡Es hora de la violencia extrema! Ya sé que iba a decir violación y aire. ¿Les gusta mi pita, muchachas? Se están quemando aguas. ¡Aah! ¡Ah! ¡Aah! ¡Aah! ¡Fuego! 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 ¡Aah! ¿Tienes algo, enejero? ¡Hola, estúpidos! Vamos por allá ¡Mail! ¡A lo mejor no deberían iniciar mi trabajo! ¡Aguanta! ¡Vale! ¿Qué falta? ¡Hola! ¿Quieres ser mi novia? Perdón si te maté ¡Es hora de comprobar la habitación del pánico! ¡Por favor, nada de juguetes sexuales! ¡Ay no! ¡Vengat! ¡A la resquía de... ¡A la grabadora! ¡Dame, dame! Tengo que escuchar el mensaje de vos antes de regresar Max necesita saber qué pasó con sus padres ¡La encontré! Max, si estás oyendo este mensaje significa que estás vivo ¡Qué lástima! Tu madre y yo nos mudamos a las Bahamas Vamos a utilizar el dinero de tu fondo educativo Para que mamá pueda beber mucha champaña Y papá no tenga que buscar un nuevo trabajo En cualquier caso, te deseamos mucha suerte Por cierto, ya probaste nuestro nuevo overcharge Creo que te gustaría ¿Qué? Bueno, al menos el muy cabrón dejó un mensaje Ahora Max es pobre y huérfano Mejor le decimos que sus padres son ahora un par de esqueletos en una tina Vuelve aquí Ya pensaremos en la forma de suavizar la noticia Oye, Sam ¿Seguro que ahora tus amigos te van a hacer caso? ¡Claro que lo estoy! Gracias a ti, creen que he hecho todo esto por ellos Eres una especie de cirano de bergerat moderno No sé lo que eso significa ¡Hey! Bueno, me refiero a la obra, ¡claro! No al propio cirano Da igual Seré quien tú quieras que sea Mientras consiga esa hélice ¡Ah, qué culeros! Ojalá se mueran en el viaje ¡Qué culeros! Ahí vamos Ahí está, ya les hice sus putos favores Ayúdenme ese, ¿no? No Sus padres siguen con vida, pero son unos auténticos cabrones Le robaron el dinero y lo abandonaron a su suerte Sí Yo le daré la noticia ¡Sí! ¡Libertad! Gracias, Sam ¡Qué gran noticia! Éxito, Max está contento de que sus padres lo hayan abandonado Debían ser unos padres horribles, ¡eh! ¡Sam! ¿De veras esperas que creamos que tú hiciste todo esto sin ayuda? Creía que te habían ayudado ¿A quién le importa lo que crean? Se pasan el día aquí mientras esta persona tan heroica va a la ciudad en busca de cosas inútiles solo para que estén contentos No sé ustedes, pero para mí es inspiración Hace que me esfuerce para ser su héroe Sé que podemos hacerlo Juntos Tendremos que trabajar duro Son unos mamones Sam no les dijo Si no le ayudan, los dejaré en plena calle para que se defiendan solos Estoy listo para esto Eh, manos a la obra Buen discurso Estoy lista ¿Qué harías sin mí, eh? Probablemente estarías muerto, ¿eh? ¿De qué se trata? Una impresora 3D Para fabricar una nueva hélice Oh, genial Sí, lo sé Pero necesita un procesador más rápido Eso es obvio Voy a ver qué encuentro ¿De verdad le falta algo? Bueno, pues... ¡Ey! ¿Qué haces aquí? ¿Qué tienes, compadre? A ver Recogí un chingo de dinero Y que no mames No te lo vas a creer A ver Bomba congeladora Ahí, llámela Confía en que le darás un buen uso Vuelve pronto, ¿de acuerdo? Pero no demasiado Sería un poco raro Soy... Tengo nuevas creaciones En nuevas creaciones Siéntese, señora ¿Qué le dije, hombre? Estás... Jode y jode No mames No mames Wow ¡Oh, wow! Esto lo probamos A ver qué pedo, ¿no? Tenemos que hablar con Floyd Para ver dónde encontrar un procesador Muy bien ¡Sigamos a ti! Oye, ten cuidado ¡Point! Margaret me dijo que vio a una animadora Matar a un puñado de sarnosos Y luego robarle sus cosas ¿Me estás pidiendo que tenga cuidado Con las animadoras? Bueno, son más bien animadoras asesinas Bien Dile a Margaret que deje de leer tantos cómics Pero... Pero tú, vato ¿Cómo se llama este güey? No, no No dice, ¿verdad? ¿O sí? Que tal? Sí es cierto, ¿eh? Floyd, güey Manu... Ey, ¿cómo ya estás tan rápido, eh? Está limpia ahí Está limpia Sí, güey Floyd ¿Sabes dónde puedo encontrar componentes informáticos de gama alta? ¿Componentes informáticos? No ¿Seguro? Sí ¡Ah! No Hay un tipo que vive en una torre de telefonía cercana Tiene muchas computadoras Jejeje Casi lo olvido Ya me parecía Iré a verlo Vogue National vs. el Apocalipsis La impresora 3D de los Oxford No funcionará Si un procesador más rápido Floyd sugiere mirar a la torre de telefonía móvil Que está junto a la... Allá ¿Cómo llego hasta allá? Brincando, güey, ¿no? Super rebote Desbloqueado Ten cuidado ahí arriba Se oyen muchos disparos desde esa casa del árbol Algunos dicen que dentro hay un campesino desquiciado Capaz de disparar a cualquier cosa que se mueva Suena un cliché con patas Todos somos clichés con patas ante los ojos de los demás Pero Ah, sí Muy bien ¿Te hicieron eso? ¡Alucinante! Ah, sí Ok ¡Hola! Si yo fuera un campesino que vive en los árboles ¿Dónde guardaría componentes informáticos? Ya te tengo basura de fisco ¡Fuck! No soy de fisco ¿Acaso tengo cara de imbécil? Ah, puede que no de imbécil de fisco Pero voy a meterte un tiro por si las moscas Espera, escucha No soy de fisco Solo vine a robarte componentes informáticos ¿Y cómo pensabas hacerlo si tengo un arma para impedirlo? Sí Sí, yo también tengo armas Vaya Pero ¿Cómo sé que sabes usarlas? Soy de América Me hace falta una persona creída como tú ¿Te gustas a la cámara? Quiero imágenes para el programa Sal y demuestra lo que sabes No pasa nada si mueres Eso también queda bien Gracias Ya me provocabas escalofríos de por sí Aquí están mis armas Instale cámaras en ese almacén Si estás a la altura de tu reputación Obtendremos imágenes muy buenas Genial Siempre quise protagonizar una versión redneck de perseguido Soy de uno Ok Tengo que hacer esto Soy de uno Bug National y el Apocalipsis Te doy la bienvenida a Bug National contra el Apocalipsis Desafío Para ganar puntos mata locos y completos objetivos de Bug National Ok, consigue estos premios Ok Pantalo nuevo Mi público tiene gustos muy refinados Así que tienes que hacer exactamente lo que te diga Baja al rebotar ¿What? O sea, como Vamos Despeguete del suelo y pelea con un poco de estilo Ah, ok Al gritar Aguanta Ok Se me dio el pedo Esto imbécil Baja los ojos de los sopladores Aguanta Ah, me mataron Oh no Ah no, ahí estoy Ey, que pedo ¿Cómo están? Reviví Muy bien Cambiar Golpea esa aguja con tu pat Esto va a ser alucinante Mientras los locos crepitan Permíteme que te presente El tren del dolor de Bug National El tren del dolor de Bug National Aquí viene el tren del dolor Esto va a ser alucinante Esto va a ser alucinante Salta bien alto y elimínalos Esta vez quiero algo aún más espectacular Tengo algo nuevo Para ti Dale a las agujas para que arranque el tren Y reparte el dolor Aquí viene el tren del dolor ¡A la puta madre! Nuevo objetivo Tras él ¡Vamos a matar! ¡Vamos a ver! Eh, llegué bronce Pero también dijo que bronce Ahí ya Entonces, ¿listo? Bueno, bueno Regresa y te daré los componentes informáticos Es que no le voy a agarrar la onda Ahora como que ya sé Y ahora sí ya La próxima será de oro Ay Hola, ¿cómo estás? Los componentes están en la mesa Gracias Muy bien Fuera de mi jardín Ops Malagradecido Bueno Ya tenemos esto Pero tenemos para allá Sexburger No, man O mames Yo quiero entrar Pero es el apocalipsis No puedo Manches En la parte de deslizarse Está muy divertido ¿Ya? 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 Ok Tenemos que hacer esta cosa Ponerlo Y ahora sí ya La ilicina Oye, ¿qué están haciendo? Pongas a trabajar Ahora soy libre Impresionante Vamos a ver ¿Y ya está? Oye, si encuentras cómo salir de la ciudad Volverás para rescatarnos, ¿no? ¿Volver? ¿A Sunset City? ¿Por qué iba...? Claro que volverás y nos salvarás Eres tú Perdóname Ni siquiera sé por qué Te lo pregunto Esto tardará unas cuantas horas Te avisaré cuando esté Éxito Conseguiste tu procesador Además, Buck está grabando un programa Y tú eres la estrella huevo Oye, soy Floyd Estoy listo para preparar de nuevo Regresa cuando quieras Recibido, científico Necesito varios ingredientes más Para poder empezar a preparar Tengo uno ¿Rubos de Fizzy? ¡Mira de carajos! Voy a encontrar esto No sé si lo tengo que hablar ¿Qué? Tengo que hablar Ya 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 Vamos para allá Necesito varios ingredientes más para poder empezar a preparar ¿Esa flecha qué significa? Ok, si tengo que buscar eso ¿Qué es eso que está ahí? Déjense, ve ¡Párale, güey! Ahí está Dame, dame Son esas madres, ¿no? Estas, sí Ahí había otro Que no sabía cuáles eran, cuáles eran, güey Sí, 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 son estas cosas Oh, la cámara ahí ¿Dónde hay otro? Ah, es solo un rasguño Dale, para encontrarlo Pensé que era vida No, no, pura madre He visto tantos, güey, que ahora ya no sé dónde están Ahí está el último Vamos a hacer Oye, parece que tienes todos los ingredientes que necesitamos No los pierdas por el camino No Dejan poca de vida, ¿no? Dejame vida Ah Dejame vida La tenga La madre con el stand La madre con el stand ¡Uuuh! ¡Eso está! ¡Ah! ¡Voy rápido ahí, güey! Ah, sí, el rujito, todo así enojado La nena ¡Hombre! Yo llegué Oye, ¿viste las trapas que están afuera de la base? No tuve tiempo para colocarlas ¿Puedes terminar el trabajo? Coloca varios machetes más alrededor de la barricada Destilación nocturna defiende los depósitos de Overshares Mientras los Ampli se preparan ¡Ve a la parte delantera de la base! Estuve jugando con unos diseños de trampas Acabo de enviarte al celular los planos de una nueva Las trampas machete triturarán a los locos que se acerquen Las trampas machete no te harán nada ¡No te preocupes! Acabo de enviar la trampa tabla voladora a tu celular Es una trampa que manda a los enemigos por donde vinieron Asegúrate de no apuntar hacia la base Cambia la trampa tabla voladora y colócala No debes perder de vista el consumo de potencia Cada una que coloques consume un poco de potencia Cuando se acabe, se acabó Puedes quitar trampas para recuperar potencia Cuidado con tus trampas, los locos pueden destruirlas Si destruyen una trampa, recuperará su potencia La red de potencia está al máximo Coloca todas las trampas que puedas Estas trampas deberían bastar para esta noche Pero pronto necesitaremos otras mejores Yo no soy ingeniero No, bueno, tal vez haya otros sobrevivientes Que sepan construir trampas más efectivas Echa un vistazo por la ciudad Cuando termines de colocar trampas Abre esa válvula para que empiece la fiesta Ok Muy bien Usaste toda la potencia Si quieres recuperar parte de ella Solo tienes que quitar cualquier trampa colocada Estas homes Se va a descontrolar este pedo Ahora si ya tengo ropa, eh Que pedo Vienen a toda velocidad Intenta eliminarnos antes de que lleguen Están en las barricadas exteriores 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 ¡Sigue moviéndote alrededor de la base! ¡Grinda y rebota! ¡Para así ya! ¡Renomination de mis pieces! ¡Pura mesagre! ¿De dónde salen todos ustedes? ¿Cuánta población tiene esta ciudad? ¡Es que no asos! ¡Oh oh! ¡Me atravesaron! ¡Oh oh! Bueno, eso no estuvo tan mal. A lo mejor ya estás agarrando el truco. ¡Siguiente rana! ¡Esperate! ¡What! ¡Ah! ¿Quién es este? ¡Pegajoso! ¡ ¡Ceo! ¡Adiós! 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 ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Uuuuh! ¡Raz! ¡No me la puedo creer! ¡La hue... ¡Qué hay que hacer que a los depósitos! ¡Oye, no te asustes, pero te están robando tus cosas! ¡Falta, falta! ¡Falta! 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 ¡Eh! ¡Van a hacer dos perros! ¡Oh! ¡Y ya casi terminamos! ¡Lo hiciste! ¡Tienes un juego! ¡Tienes un juego! ¡Afición completa! ¡Yeah! ¡Fuego de Artificiales! ¡Rock and Roll, wey! ¿Qué más quieres de este juego, wey? ¡Está bien... ¡Pedre! ¡No está mal! ¡Podrías haberlo hecho mejor! ¡Pero ya le irás agarrando el truco! ¡Gracias, Floyd! Se te da muy bien hacer de cobarde... Hijo de sus butama Y bueno gente Se acabó el video de hoy De Sansa Overly De Sans Butapos Compartemente favorita Si entiendes este gran juegazo De Insomniac Games Y la Sansa La language Se escucha Chau Chau